Lo que pasó, no sé, a lo mejor también ha sido el mérito del Sporting, que creo que estuvo bastante bien, aprovechó sus ocasiones y, bueno, sumarle que nosotros no hicimos nuestro partido, no estuvimos bien en ese día y ya está. Yo creo que el equipo ha estado bien durante estos primeros partidos, algún día teníamos que perder, ha sido el otro día, pero tampoco hay que dar una vuelta, esto sigue, ahora hay que ganar el Sao y ya está. Yo creo que, bueno, que ya queda menos para poder estar con nosotros, es verdad que todos lo conocemos, sabemos que es importante para nosotros y a ver cómo empieza. Bien, bueno, en el principio, la verdad es que nos llevamos muy bien, os confío mucho en mí, yo la verdad es que se lo agradezco, porque un jugador con la confianza de un entrenador siempre es importante. Y bueno, yo creo que por ahora te estoy respondiendo bien, con goles, con esfuerzos y vamos a decir, no, ninguno, no tengo por qué guardar el rector. Es verdad que me esperaba a jugar más, pero el verdad entrador te decidía y yo me tomé como algo normal. Yo creo que a las dos partes sabíamos que cuando volví en enero solo me estaban esos seis meses para estar en el equipo y yo tampoco quiero estar en un sitio donde no quieren que esté. Así que yo creo que a las dos partes sabíamos que tenía que salir o poner salida y ya está. Yo viví ahí ocho años bastante buenos, la verdad que disfruté muchísimo y ahora me acabaron la etapa de volver en el equipo. Cada entrenador tiene su forma y su manera de ver el fútbol, son diferentes. ¿Y la de Rubén? La de Rubén es la que se adapta a todos los juegos, yo me adapto a lo que sea, a todos los sistemas que haya, intenta hacer lo que nos acerca, hacer goles y está. Yo lo que quiero es jugar. No hay ninguno, no hay ninguno. Voy con el Betis y con la espalda, pero ya no. Bueno, somos yo años en el Betis, en un sitio que se vive muchísimo el fútbol. Ya después de tanto tiempo conoce a mucha gente, con la afición ya, la verdad que es increíble. Y bueno, yo era amigo de todos los de ahí. No, bien, lo supe llevar a mi manera, yo al final salió todo como tenía que salir. Bueno, pero eso ya hace muchísimo tiempo. Eso no se olvida tampoco, son momentos de tu vida que no se te van a olvidar. Y bueno, yo la verdad que ahí fue donde, entre comillas, me ya conocí. No, yo creo que no solo goles, yo creo que la gente sabe que, bueno, que en ese momento tenía que irme porque me tenía un equipo como el Depor. Y yo creo que todos futbolistas y toda persona seguramente se hubiera ido. Y ya está, la gente sabe que cada vez que viste una miseta lo hablaba todo. Ahora a lo mejor, no sé, había opiniones diferentes, pero saben que desde el primer día, el primer partido con el Redo, dos goles, ganamos dos a cero. Ellos saben que yo creo que era todos vueltas con el Z y eso es lo más importante. Si este hombre sigo es un hombre, sin duda, de estar en menos. Yo creo que fue el hombre que confió en mí, que me llevó el Betis, que me llevó el Rayo, que me llevó el Betis. El Betis tuvo muchísima confianza en mí y la verdad es que si tengo que decidir algún entrenador, me quedo en menos. Si de sí sufra, vamos bien. Seis, de siete partidos. No, ojalá sean 30 goles, ojalá. Pero bueno, es muy difícil, ya son muchos goles, es una teoría que es complicada y lo más importante es que los goles sirvan para conseguir puntos para el equipo. Esperemos, esperemos. Ya son con un chico consigo, cumplir el contrato, son con 40 años, creo que seguramente sea mi hora. Y ojalá que sean primero. Esperemos, esperemos.